El podcast de Chamberí, Instituto Homeopático, Hospital de San José. Cuarta parte. Apertura al público. En 1878, allí a lo lejos de la urbe, en Chamberí, se erigía recién construido con el baluarte el edificio de hospital del insigne arquitecto segundo de lema, guardando la salubridad con la distancia adecuada a las futuras viviendas. Ese mismo año, con una gran afluencia de gente en las calles, el 23 de enero de 1878, se celebró el matrimonio de Su Majestad, el rey don Alfonso XII, de 20 años, con la infanta de España, doña María de la Mercedes de Orleans, en la Real Basílica de Atocha. Tan solo seis meses más tarde, con 18 años, la reina María de la Mercedes fallecerá a consecuencia de unas fiebres tifuideas. El Hospital de San José abrió las puertas al público el día 2 de febrero de 1878, tras haber superado desde su iniciativa ya por 1850 hasta su construcción, una época de convulsiones políticas. A finales de ese mismo año, el 12 de noviembre de 1878, comenzaba su actividad académica como instituto y cátedra de medicina homeopática, y ya en pleno funcionamiento, nadie entonces podía presagiar lo que ocurriría tan solo un año después.